No cabe duda que a últimos tiempos, sobre todo desde la salida de Mauricio Mancera del programa Venga la Alegría, las cosas no han pintado de lo mejor para el conductor, quien ha tenido que estar saltando de un programa a otro, pues poco le dura el gusto en cada proyecto al cual se integra y que parecería no termina por conectar con los televidentes y desde hace ya un tiempo se viene diciendo que no estaría del todo contento en Hoy de Televisa, por lo que se ha mencionado que su estancia en el programa estaría en riesgo, pero ahora lo que ha sonado fuerte es el rumor de que Mauricio podría estar en la cuerda floja de Miembros al Aire, emisión en la cual también se integró recientemente y donde por lo que se puede leer en redes, de parte del público parecería que si bien tiene un cuantioso número de seguidores, también tiene un número muy considerable de detractores, quienes creen que su carácter no encaja con la esencia del programa, así que ahora se empieza a dar la información de que podría salir del programa que se transmite por Canal U, antes unicable, ante tantas dudas y sospechas de su salida, fue el mismo Mauricio quien en tono irónico y hasta tomándoselo a broma, publicó un mensaje para desmentir la situación donde dijo, Primera semana que no me corren de hoy y ahora me corren de Miembros al Aire, total que no puedo gastarme la quincena a gusto, fue el mensaje con el que el conductor intentó desmentir la situación, pero que aún así no ha acabado con los rumores, sobre todo viendo lo que ha pasado a últimas fechas con varios famosos, entre ellos Fernando del Solar, que negaba cada que podía que se iba de Televisa, y al final los rumores se hicieron realidad, así que habrá que esperar un poco para saber si lo que ahora se dice sobre Mauricio puede tener algo de verdad, y más considerando el poco tiempo que ha logrado estar en los últimos programas donde pintaba para ser una estrella, y al final no logró consolidarse en ninguno de ellos. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.